Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de la Facultad de Psicología, profesor José Luis Revelato. En esta oportunidad le queremos dar la bienvenida al Departamento de Documentación y Biblioteca y darles algunas informaciones para que puedan rápidamente formar parte de esta comunidad. Una comunidad que está conformada por el equipo de trabajo de biblioteca y por todos los usuarios de la Facultad. Cuando ustedes se inscriben a la Facultad, a cualquiera sea, todos esos datos son captados por el sistema de bibliotecas y a partir de allí ustedes se pueden considerar usuarios. Como todos los sistemas de información que en este momento estamos utilizando, exige que los datos estén actualizados y que la consulta de los correos electrónicos sea periódica, ya que todos los sistemas reportan a los correos electrónicos. En las bibliotecas van a poder acceder a toda la información académica y técnica que los va a ayudar en el cursado de las diferentes materias. Y para acceder a esos diferentes servicios deberían agendarse previamente, dada la situación que estamos atravesando en este momento. La biblioteca tiene horarios en la mañana y en la tarde para contemplar las actividades extra que todos los estudiantes pueden tener, sobre todo aquellos que trabajan. Dada la situación sanitaria, como les decía, deben consultar www.agendawebudelar.edu.uy para agendarse, ver nuestros días y horarios y reservar. La reserva se les reportará al mail en el horario en que hayan elegido. ¿Dónde queda nuestra biblioteca? Afortunadamente ocupamos un lugar muy especial dentro del entorno de la facultad. Es el edificio que se encuentra en el centro del patio y el jardín que esperamos en breve puedan disfrutar y podamos disfrutar todos. Como les decía, el sistema de información de las bibliotecas universitarias es el VIUR, es el catálogo del sistema de bibliotecas, donde ustedes pueden consultar qué materiales tenemos las bibliotecas universitarias, pueden reservar y pueden renovar aquellos préstamos que hayan solicitado en forma presencial. Para gestionar su clave para poder utilizar el sistema, les agradecemos nos escriban a préstamo.edu.uy donde les enviaremos un tutorial para gestionar la clave en forma individual. Para más información sobre cómo funciona el sistema, les sugerimos consultar el video tutorial que se encuentra en la página web de Generación 2021 en la solapa En Línea en el apartado Biblioteca. Las ideas que nos identifican como servicio es la de encuentro de saberes, democratizar el acceso a la información y en esto también debemos decir que tenemos una biblioteca inclusiva en la Universidad de la República, que es la Biblioteca Digital Accesible, pensada para personas de baja visión o con dislexia y por más información los invitaremos a que consulten nuestra web. La democratización de la información exige a su vez un manejo ético de la misma que es otro de los puntos que nos interesa remarcar y sobre todas las cosas es un espacio de encuentro entre personas. La biblioteca es un espacio de encuentro entre personas que por el momento está limitado, pero esperamos en breve volver a estar juntos. Bienvenidos todos.